¿Qué es Pedro? Y nada más justo, que yo se los presente a ustedes como él es en la vida real. Le hace mucho honor a su apellido, es un caballero. Como esposo, bueno, habrá igual que él, pero mejor no. Así es que por eso, pero hecho ven. ¿Verdad que tengo un esposo distinguido? ¿Qué les parece? No empieces con los piropos que tú sabes que no me gustan. ¿Qué no te gustan? Mira, por fuera está azúcar y por dentro es oro puro. Es que sí, mejor se daña. Yo no pido más, yo no pido más. Pero Pedro, mira, yo quisiera que nosotros recordáramos la primera vez que nosotros visitamos Nueva York. ¿Te acuerdas? Ah, cómo no. Nosotros vivíamos en un hotel cerquita de las 59. ¿Te recuerdas bien? Sí, cómo no me voy a recordar. Cuando tú mirabas los edificios de la ciudad y como... No, no, pero espérate, mira. Había una cosa por ahí cerca de las 59, por la orillita del parque central, que a mí me gustaba mucho. Bueno, me dejaste llegar ahí. A ver, ¿qué? A ver, que a ti te gustaba mucho ver los coches de caballo. Ajá. ¿Te recuerdas? Ay, sí, Pedro, oye, y entonces yo, la realidad, yo me acordaba del coche de Malanga, que es el de allá de Cuba, y yo estaba loca por montarlo, y yo, Pedro, que monta el coche, Pedro, que alquilo un coche, Pedro, un frío de película. Y, Pedro, ¿qué hiciste a ver? Ah, pues te monté en el coche. Bueno, pero hubo algo más que nosotros hicimos, que tú no te recuerdas. Nosotros no empezamos a cantar. Ah, fue la primera vez que dijiste, canta, canta conmigo. Oye, empezamos a cantar una cancioncita. Por cierto, que la canción es muy linda. Es una canción de... A ver, lo más lindo yo creo que ha escrito Rafael Hernández. Desvelo de amor. ¿Puedo cantarla otra vez? Acuérdate, la parte que tú me tienes que hacer el dúo. Sí, porque luego te quedas callado. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. No, 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 no comprendes, Perucho. Es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer así? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tú, tu retrato, me consuelo. Dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz, la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz, la luz de la mañana, pero sí, en mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz, la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz, la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende la luz, la luz de la mañana, sí, en mi loco desvelo por tu amor.